Amy ¿Y tú sabes? ¿Esta canción te gusta? Bueno, señores y señores Amy para todos ustedes y esta canción que es la reina de los karaokes la canción que le gusta a todas las mujeres y a los hombres también ¡Oiga, oiga! ¡La Loba! ¡Venga, sí! ¿Qué hace? Con esta noche que me llevo a pasar en tu coche y bailamos un rato así que va el telapro y me esperamos y solo con amigos cantamos de razón ¿Qué haces? Con este vestido y te vay la noche conmigo que quiere abrazarte y ésta lo haga disfrutar dime que haces tu marido y tu viejo fiable ¿Qué haces? ¿Cómo soy una loba? ¿No? ¿Ves conmigo? ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!